Buenos días, muchas gracias a toda la prensa por haber venido, muchas gracias a toda la gente que está en vivo, a toda la gente que está conectada en este momento, gracias, estamos la verdad muy pero muy felices de formar parte de Soltero Cotizado, obviamente, con un programa que les prometo que les va a encantar, les va a fascinar, les va a interesar mucho, se llama El After, y es un segmento completamente en vivo, con el análisis de las participantes, para ver quién es romántica, quién es en usted, quién hizo un buen paso y va adelante, quién desfile. La regó, no sé, se regresó a tres casillas. Ella es mi querida Wendy Guevara. Wendy Guevara va a ser invitada, vean nada más, va a estar fantástico. Y bueno, si está la mejor amiga, que bueno, conoce todo de ti, se conoce todo, todo. Demasiado, demasiado. Créeme que todo, todo, demasiado, demasiado. Bueno, no sé si también el siguiente invitado, que va a estar con nosotros constantemente en El After, también te conozca todo. Pero es muy buen cuate, y tu amigo le confías al 100%, va a estar, por supuesto, Agustín Fernández. Mi querido Agustín, qué padre, va a estar ahí Agustín. ¿Quién te conoce más? Yo creo que los dos, los dos, pero a ver, el tema es que Wendy seguro va a ayudarme a conseguir pareja, y Agustín va a llevarse a todas. ¿Usted podría robar la pareja? A robarse la pareja, el tema va a ser ese, o sea, controlarlo. Decirle que no, no puede ir a la mansión de las chicas. Que son para ti nada más. No, no, para mí, pero hay que decirle, papá, papi, vamos a contarte. Wendy, no, Wendy sí me va a ayudar a buscar a Agustín. Y luego que yo me volví con pinche de ellos y les empecé a pasar alcohol por debajo. ¿Ah, sí? ¿En serio? Oye, cuenta también que nosotros aquí vamos a estar, ¿eh? Sí. Oye, vamos a ver, y la gente ahí en su casa va a poder echarse también su drink y todas las cosas. Sí. Porque es un arte, su pinkie drink. ¿Por qué no? Oigan, alguien que te va a dar mucha paz, Nicola, pon atención, que también es amigo tuyo, Apio Quijano. Ay, de verdad. ¿No? Porque es muy zen, muy de yoga, tiene pláticas hermosas, así que yo creo que es bueno. Va a estar con nosotros en el after. Sí, Apio. Va a estar con nosotros en el after, tanto Wendy como Agustín como el Apio, pero aquí hay algo que sí creo a toda la prensa y a toda la gente que está conectada que se van a sorprender. A ver, yo creo, y todos lo sabemos, estás de acuerdo, Carlita, que no hay alguien que influya más en tu decisión sobre una pareja que tu mamá. Así es que, sí, señores, efectivamente, la suegra de México, Doña Fiorella, va a estar con nosotros en el after, en vivo, comentando, platicando. Esta no, esta sí, estas tres sí, estas seis no, no lo sabemos, pero no se va a tratar, va a estar muy bien. Oigan, la suegra siempre es bien complicada, pero te llevas bien con tu suegra, digo, con tu mamá, ¿no, Nicolás? Yo, con mi mamá, sí, súper bien. ¿Y si te ha dado buenos consejos para parejas? Siempre me dio buenos consejos, lamentablemente nunca los escuché. Entonces, ahora, ahora sí, ahora ya con esta edad ya sé que lo que dice, una madre siempre es sabia, una madre no se equivoca y ve con otros ojos. Aparte es encantadora y no tiene pelos en la lengua. Sí, ese es el problema. Gracias. Bueno, perdón, que te interrumpo, cuando vean el primer episodio y vean, por favor, porque también la señora Fiorella está dentro del reality y vean lo que hace ahí y luego lo que va a ir con nosotros a platicar en vivo, se van a sorprender, van a ver una suegra, es una suegra. Nos van a soltar toda la sopa. Oigan, pero también el objetivo de Nicolás es formar una familia, ¿estamos? Entonces, hay alguien muy importante que tiene que estar, que es tu hijo. Adriano Porchela, por supuesto, también va a estar ahí acompañándonos para decidir qué onda, o sea, porque pues va a vivir con la chica. Sí, 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 sí. Él tiene la decisión más importante. Sí, completamente. Él es el más intuitivo y saben que Adriano es lo primero en mi vida y es lo más importante, así que él juega un papel fundamental. Se tiene que llevar muy bien con la que te quedes, digamos. Claro. Pero el tema es que todas se van a querer llevar bien con él. Claro, por supuesto. Todas van a querer decirle a Adriano, pero ahí Adriano, Adriano sabe, Adriano sabe. No, si quieren al toro, se van a tener que llevar el becerrito, llevarse bien con él, adorarlo, quererlo, consentirlo, para que puedan conquistar a los dos. Ahora, la bronca es, ¿será embustera? ¿Irá por la lana? ¿O será una persona que realmente es una romántica que quiere por tu corazón? Bueno, vamos a ver. Quiero decirles que verdaderamente en el after nos vamos a ir, pero hasta la otra esquina, porque no solamente va a estar tu mamá, no solamente va a estar tu hijo, no solamente van a estar tus mejores amigos, va a estar inclusive su expareja. Vamos a tener en vivo a su expareja, a Francesca, para que también opine. ¿Te parece bien que opiné? O sea, si me parece bien, no sé. Pero bueno, ¿saben? Que yo tengo una relación muy bonita con ella, que para mí es una excelente mamá, una excelente persona y siempre hemos buscado lo mejor para cada uno. Entonces, esperemos. Pero las mujeres somos celosas. No, ella no es celosa, al contrario, ella ya quiere, ya, siempre me dice Nicola, ya, consigue a alguien, de verdad. Yo también siempre le digo, después, si va bien, por favor, le buscamos pareja a ella también. Le hacemos también su programa. Le hacemos su programa a ella también para buscarle pareja. Oigan, y claro que también tendremos otros famosos invitados con la garra bien, bien afilada, que ya también los conocemos muy bien, para descubrir a estas embusteras. Gracias, Jordi. Bueno, pues tenemos ahorita, híjole, sale una persona que en ese momento está, ahora sí que en la boca de todo el mundo, porque es adorable, porque es lindísima, es la reina de los realities. Va a estar con nosotros también en vivo, en todas estas transmisiones, todos los programas, en el after. No va a estar en todos, pero va a estar en la mayoría. Karime Pinter, un aplauso para Karime, porque la verdad lo ha hecho muy, muy bien. Y vamos a ver, por favor, un poquito, un videíto de Karime que nos manda un mensaje. Hola, amigos, soy Karime Pinter, la verdadera matrúchica papi, y estoy muy feliz de ser parte con Nicola en su entero cotizado. Yo tengo una amplia experiencia en el mundo del líder. Sé identificar cuando es amor de verdad. Así que muy pronto nos vemos en este proyecto de la mano de amigos que quiero y admiro. ¡Chau! ¿Por eso ya encontró el amor de verdad o qué? Oye, Nicola, sí es gran amiga tuya también. Sí, sí, la conozco ya hace bastante tiempo. Y bueno, como lo dice ella, ¿quién mejor para ayudar a buscar el amor? Claro, que ella tiene una experiencia, ella lo ha dicho. Tiene bastante experiencia en saber diferenciar quién sí, quién no. Por eso le va como le va, ella es una gran mujer. ¿Y eso te pasa? ¿Te consigue una sugar mama? ¡Ay, ojalá! Oigan, y un rey de las redes sociales que también ya todos conocemos, querido amigo, Jair Sánchez, también estará con nosotros, acompañándonos ahí en todos los capítulos, totalmente en vivo. Como diré. ¡Hello! Oigan, estoy súper emocionado por Nicola porque está soltera yo también, pero mira, yo ya, ya, ya sé elegir mis batallas. Espero que el amor no nos llevamos bien, pero me voy a ayudar mucho a que encuentre el verdadero amor. Y ustedes y yo vamos a saber quiénes son las embusteras. Entonces, no se pueden ponerle este programa, va a estar divertidísimo, no lo vamos a pasar increíble, va a ser mucho chiste, mucho drama y mucho todo. Así que no se lo pueden perder. ¡Wow! Va a estar increíble. ¿Saben qué? Además, este programa va a tener una interacción directa con el público a través de lives. Vamos a tener muchísimos lives, vamos a estar muy pendientes. ¡Gracias!